¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo te fue Sebastián? ¿Qué tal se portó la negra? Bien, de pano como siempre. Hoy estoy en cuidado con el kilómetro 313 porque ya vive mucho y no vas a encontrarte con un deslade. Voy a reportar eso ahora al despachador. Gracias, hermano. Gracias, hermano. A ver si no la tenemos que cargar en brazos. Nos vemos, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! 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 No se recibe papá con esa cara ¿Qué te pasa? Ese niño es mugroso Él siempre mete a la casa Yo no quiero jugar con ellos ¿Qué tienen esos niños? Ni que nosotros fuéramos tan finos No me gusta oírte hablar así, Chano Todos los niños son iguales Unos más ricos, otros más pobres Pero todos son iguales Toma Dátela a esos niños que lo necesitan más Jesús Y no quiero volver a oír que insultas a nadie Este parece lo presumido que nos ha salido este Parece un príncipe Y tú una reina Dejen mi papá que tomen este y que se vayan Gracias, sí, sí Voy a calentarte el agua para que te des un buen baño Debes estar cansadísimo ¿Cansado? Agotado, mujer Dieciocho horas en ese dichoto tren son más que suficientes para rendir al más fuerte Dentro de un momentito está listo su baño ¿Qué noticias tienen de su madre? Las mismas Que va mejorando Ahí tocan Ve a ver quién es ¿Quién es, Sebastián? ¿Quién es? ¿Qué dice? Ten valor, Dios Piensa en sus hijos Su madre ya cumplió con su deber Ahora tiene usted que seguir adelante con el suyo Ya hice arreglos para que en el centro voy a llevar mañana a México Vaya tú conmigo El doctor se ha ofrecido a tener los niños en su casa mientras regresamos Sí, María Váyase tranquila Sus hijos estarán bien cuidados Los he visto nacer y los quiero tanto como ustedes Gracias Gracias Sonco Son 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 Gracias por ver el video. 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 Con su permiso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Qué? ¿Qué? Mi opinión personal es que murió en el accidente. De cualquier manera, seguiremos las averiguaciones y ya le comunicaremos el resultado. Muchas gracias por ver el video. ¿Qué? ¿Y aún no han logrado saber quién es? No, doctorcito. No, doctorcito. ¿Qué? 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 Familia. 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 ¡Cállate! Déjelo, déjelo. Yo creo que se trata de un caso de amnesia producido por el shock que ha sufrido la enferma. Lo mejor es llevarla a México, presentarla a las autoridades y que la recluyan en un sanatorio mientras hacen las averiguaciones necesarias. Mañana vendré a llevarla. Este caso le va a dar mucho nombre al pueblo y a mí me hará famoso. Buenas tardes, gente. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, chicos. ¿Mamá y papá cuándo vuelven, tío, doctor? Tu papá tuvo que marcharse a un largo viajecito, pero tu madre volverá pronto. Te traerá mi sombrero, ¿verdad, tío, doctor? Sí, Luisito. Te lo traerá. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Así como la ley de los hombres fue implacable, la ley inconmovible del tiempo también fue implacable para todos. Los meses y los años transcurrieron con su ritmo acompasado e inexorable, convirtiendo en un vacío sin fronteras la espesa niebla de su soledad. Desde hoy queda usted en libertad. Cumplió su sentencia y debo añadir que ha sido usted una reclusa moderna. Revisando su expediente, he visto que ha llegado usted a dominar completamente el bordado y la costura. Por lo tanto, se reintegra usted a la sociedad con un oficio práctico que le ayudará a hacer la vida. El Estado le entrega la suma de 50 pesos para que pueda usted atender decorosamente a sus primeras necesidades. Muy buena suerte. Muy buena suerte. ¡Gracias! 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 Un boleto para San Vicente, por favor. Gracias. ¿San Vicente? ¿San Vicente? ¡Gracias! 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 Con permiso, señora. Perdón, señora. ¿Buscaba a alguien? Sí, hijo. Y vive aquí un joven que se llama Chano Riquelme. Chano Riquelme. No, no lo conozco. Aquí no vive. Gracias, joven. De nada, señora. Y la viejecita encordada por el peso de sus pristezas sobre sus débiles hombros se acerca a la casa del doctor Camacho en busca de tus hijitos. Sus seres más queridos. Tendrá suerte en esta ruta. Dejará el destino de seguir martirizando a esta pobre madre. Buenas tardes, señora. ¿Vive aquí el doctor Ramón Camacho? El doctor Camacho, señora. Hace muchos años quedándonos en San Vicente. ¿Me fue con sus hijos a la capital? ¿Sus hijos? ¿A la capital? ¿Y no sabe usted su dirección? Espérese un momentito, señora. Voy a preguntárselo a mi esposa. ¿Sus hijos? ¿Mis hijitos, bebé? Gracias. Gracias, Dios mío. Aquí tiene usted la dirección en México, señor. Muchas gracias. Buenas tardes. 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 Es perfecto. Mi pequeña, mi hijita, con sus ojitos grandes, eternamente sobrados. Ya será una mujer, una bebé. Doctor. ¿Qué hay? Una señora desea verlo. Dice que es una antigua amiga de usted, de su pueblo, de San Vicente. Hágalo pasar. Buenas tardes, señora. Doctor. No me conoce usted. María. Es posible. Pero eres tú. Sí, doctor. Soy yo. Siéntate, mujer. Siéntate. ¿Y mis hijos? ¿Están con usted, verdad, doctor? Sí, mujer. Desde la muerte de tu marido y tu desaparición viven conmigo. Legalmente son mis hijos. Todos quedábamos por muerte y decidí adoptarlos formalmente. Entonces, ellos me creen muerta. ¿Por qué no viniste a reclamar a tus hijos? ¿Qué ha sido de ti todos estos años? Es una larga historia, don Juan. No hay nada amargura y de pena. Cuando el descarregamento del tren, por fin Dios tuvo piedad de mí y recobré la memoria cuando me pusieron el libro acá. Pobre mujer. ¿Cuánto debes haber sufrido? ¿Y mis hijos? ¿Están todos bien? ¿A quién se parece? ¿A su padre? ¿O a mí? Sebastián, ¿qué hace? ¿Estudia o trabaja? ¿Y Luis? Un momento, mujer. Un momento. Pálmate. Recepciona. Escúchame. Los hijos están todos perfectamente saludables. Son cuatro maravillosos muchachos. Yo quiero verlos, doctor. Sí, lo comprendo perfectamente, mujer. Pero piensa un momento. Si de repente yo no puedo decirles a ellos, aquí está vuestra madre. Recuerda que ellos te creen muerta desde hace 20 años. Tengo que preparar su ánimo para que la sorpresa no sea demasiado violenta. No hay que angustiarse, María. Ellos sabrán que vive. Que si lo deseas, yo te lo prometo. Pero escucha. Déjame que te cuente algo sobre tus hijos. Casi va a decir sobre nuestros hijos. Sebastián, un guapo mozo, es ya todo un señor licenciado. Ni tan abogado. Ni con un gran porvenir en su carrera. Es muy inteligente y muy hábil. Aunque algo altivo y dominante. Además, piensa casarse muy pronto. ¿Casarse? ¿Tan niño? Creo que a los 29 años ya no se es tan niño, María. Ah, sí. ¿Y Eduardo? ¿Y Luis? Eduardo, a pesar de su juventud, es ya un buen músico. Sus composiciones han sido recibidas con agrado y se le augura un porvenir brillantísimo. Es un excelente muchacho. Callado, cariñoso, dulce. Tus hermanos, especialmente Luis, lo adoran. Luis. El más chiquitín de mis hombrecitos. El más travieso. Pues tu pequeño Luis es uno de los hombres más famosos de México. Claro, sí, yo lo dije. Pero mi marido decía que yo vivía de ilusión. Luis famoso. Un verdadero ídolo de las multitudes. Luis, ¿no has oído hablar del pinturero, el novillero que trae loca a la afición de toda la república? Pues el pinturero no es otro que tu hijo Luis. Este año recibirá la borla de doctor. Un doctor como usted. Pero no dice usted que es torero. Doctor en tauromagia, mujer. Vamos, que recibirá la alternativa de matador de toros. Y ganará más dinero matando toros que yo matando enfermo. Ni ruegos ni amenazas lograron torcer su voluntad. Sebastián, como hermano mayor, quiso imponerle su voluntad. Pero fue en vano. Tuvimos que dejarlo por incorregible. ¿Y la niña, doctor? Rosa María es el ángel de esta casa. Solo ella logra calmar el carácter algo violento de Sebastián. O sacar el árbol de su eterna seriedad. Luis la adora. Y aunque ella vive orgullosa de los éxitos del muchacho. No ha logrado aún que acudar a verlo torrear. Cuando Luis tiene corrida, Rosa María se queda en la casa rezándole a la Virgen porque nada le suceda a su hermana. Y dígame, ¿cuándo podré ver a mis hijos? Tu mayor deseo será que tus hijos sean felices. Que realicen sus sueños y sus ambiciones, ¿no? Claro, doctor. ¿Por qué me pregunta usted eso? ¿Has pensado por un momento lo que significaría en la vida de estos muchachos? En el que se supiera que su madre ha sido una... Dígalo, doctor. Una presidiaria. Bien sabe Dios que no quise ofender. Pero debemos afrontar la realidad. Ponemos el caso del noviazgo de Sebastián con Elena. Bastará que su padre sepa que has cumplido una condena, no importa cuán injusto hayas sido, para que ese brillante matrimonio que va a realizar tu hijo se venga al suelo. Y a Luis, ¿calculas el provecho que sus enemigos sacarían de todo esto? ¿Y a tu hija más aún que a los tres varones? ¿Decluiría la posibilidad de realizar un matrimonio como el que ella merece? Refecciona bien lo que te digo. Comprendo que mis frases te parecerán crueles, pero debes pensar en la felicidad de tus hijos. Es verdad. Ellos no saben saber nunca que su madre vive. Pero no podía llevar ni siquiera un momento, doctor. Tenerlo cerca, siquiera un segundo. Te lo prometo. Volverás. Pero no hoy. Déjame que piense. Encuentre yo la forma. Por lo pronto nada te habrá de faltar. Regresa más tarde. En la noche. Para entonces yo habré encontrado la manera de que puedas estar cerca de mí. ¡Gracias! ¡Gracias! Creo que es lo mejor que se me pudo haber ocurrido. ¿Estás contenta? Vamos, María, vamos. ¿Qué es eso? Y acuérdate lo que me has prometido. Tus hijos nunca deben saber nada. Dentro de un momento bajarán. ¿Quieres servirles el desayuno? Figúrese. Pues anda, mujer. Ves. No se lo pague, doctor. No se lo pague, doctor. Mi Eduardo. Mi Eduardo. Mi Eduardo. Así se llamó mi madre. Mi Eduardo. 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 ¿Una vez qué le sucede a la muchacha? Pues, ¿qué trata de ese individuo, Corralitos, amigo de Luis? Parece que molesta constantemente a la muchacha. Ese hombre es casado y debía respetar la casa donde tan cordialmente se le ha recibido. Pero, mujer, seguramente Corralitos la habrá tiroteado o habrá bromeado con ella. Y la muchacha que es ingenua y sana como foca se ha alarmado. ¿Por qué ese hombre no me parece bueno? No creo que haya razón para alarmarse. Comprendo que siendo tu hija te preocupes por ella. Pero Rosa María es una buena muchacha, inteligente. Y si realmente quieres lo que me dice, sabrá comportarse debidamente. Perdóneme que lo haya molestado. Con permiso. Comprendo que siendo tu hija te preocupes por ella. Pero Rosa María es una buena muchacha. Había tal sinceridad en su ruego que parecía talmente que lo estaba haciendo por un hijo tuyo. Muy ocupado, papá. No es nada importante, hijo. Necesito ofrecer. Sabe, papá. Me he podido haber recibido una fuerza para que te vea yo el domingo próximo en Río Hondo. Cerca de San Vicente. Papá. ¿Qué tiempo hace que no va usted por allá? Con los 15 años, hijo. ¿Cómo la tenía yo cuando murieron mis padres? Hace cuatro años, ¿no? Tocas más o menos. ¿No tiene usted ningún retrato de mi madre, papá? No, hijo. ¿Para qué quieres un retrato de tu madre? No, curiosidad tan solo. El domingo pasaré por San Vicente. Iré a poner unas flores sobre la tumba de mis padres. Supongo que estarán enterrados en el cementerio del pueblo, ¿verdad? Padre sí. Madre no. ¿Cómo? ¿Y por qué no mi madre? Cuando el accidente, el cadáver de tu madre nunca fue identificado. Por un momento tuve la esperanza de que ella no hubiera muerto. Pero las investigaciones oficiales me aseguraron que también ella perdió la vida en el descabilamiento. ¿Recuerda usted la fecha del accidente, papá? El 7 de febrero de 1923. Pues ya lo sabe, papá. El domingo pasaré unas horas en San Vicente. ¿Quiere que salude en su nombre algún amigo, algún pariente? Gracias, hijo. Pero seguramente en el pueblo ya nadie recordará al viejo doctor. Hasta luego, entonces, papá. Sí, recuerdo el hecho claramente. Un acuerdo muy bien del doctor Camacho. Efectivamente, nunca pudo comprobarse la muerte de María Gutiérrez de Riquelme. Ha sido usted muy amable. Ahora quisiera pedirle un nuevo favor. Encantado de serle útil, joven. ¿No sabe usted si vive por aquí algún pariente de Sebastián Riquelme? Sí, déjenla recordar. A ver. Sí. Pues sí. Creo que vive todavía un tío, un hombre que va a ser bien. Un viejito progenario llamado Salina. Eso es Pedro Salina. Hoy usted verá en la calle Central, en la tienda de su hijo, que es comerciante. Muchísimas gracias. Y perdónenle tanta molestia. Mucho gusto en haberle sido útil. ¿Qué se me ofrece? Señor Salinas, por favor. ¿Para servirle? No, no. El señor Salinas que busco debe ser una persona de edad. Ah, usted busca a mi padre. Está en cama muy delicada de salud. Dígame qué desea. Verá usted, yo soy un desano pariente de ustedes. Hijo de Sebastián Riquelme y María Gutiérrez. Mis padres vivieron hace muchos años en este pueblo. Ah, ya me acuerdo haber oído hablar a mi padre de su familia. Sus padres murieron en un accidente de tren, ¿no? Exactamente, sí. Debía molestar a su papá para saber si por casualidad tiene él, como único pariente nuestro en el pueblo, algún retrato de mi madre. Mis hermanos y yo queremos ordenar un cuadro de ella y no tenemos un solo retrato suyo. Si papá no se dice tan malo, lo pasaría a usted a verlo. Pero el médico le ha prohibido las visitas. Ahora le prometo a usted una cosa. Después me deja su dirección. Y si entre la colección de fotos viejas que hay en la casa encuentro alguna de su mamá, se la enviaré seguida por correo. Hombre, no quisiera causarle tanta molestia. No, nada de molestias. Para algo somos pacientes, ¿no? Agradecido entonces. Mi dirección es Colima 1260. Colonia Roma. Clásico. Mi nombre es Luis Riquelme. Luis Riquelme. ¿El torero? ¿Su servidor? Bueno, hombre, ya hasta ahora no había yo caído. Será un gusto, un verdadero gusto servirle en algo, pariente. Y cuando vaya yo a México, llegué a visitarle para que me desque mi boletito. No deje de hacerlo. Y por favor, me envíe la foto sin vuelvo a alguna. Buenas tardes. Buenas tardes, mi matador. Y no se preocupe que yo se lo enviaré. Muy buenas tardes. ¡Luis Riquelme, el famoso matador, mi primo! 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 Este Luis es un fenómeno. Lo despedido de tu hermano va a ser un escándalo. Ojalá tenga una buena tarde. La tendrá, no te preocupes. A veces creo que Luis tiene un santo para su uso particular que lo protege a pesar de su temeridad frente a los toros. Buenas tardes, profesor. No le hablen ahora que pierde la idea. Está componiendo una canción preciosa. Hola. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo está? Muy bien, pero no te interrumpimos. Vamos a escuchar lo que has escrito. Pero mujer, si no lo ha terminado todavía. Ya, ya está lista. Escúchenla y díganme honradamente qué les parece, ¿eh? Escúchenla y díganme honradamente qué les parece. 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 � En mi noche, en mis sueños, que no mueran Recuerdo nunca el día olvidar Y en silencio, en silencio, dulzor Pero al poder de alcanzar Y a pesar de saber de puberanidad En mis sueños, en encuentro después En mis sueños, en su vida En silencio, en silencio Me parece que vuelvo a volver ¡Qué preciosa! ¡Felicitaciones, maestro! ¡Felicitaciones a ti! Y como cantante, el gran abogado ¡Pero miren quién estaba aquí! ¿No estaba escribiendo en su cuarto? ¿Qué tal, Liliana? Luis, ¿verdad que la canción de Eduardo es lindísima? Muy bonita Lo que es eso, si no te olvidas un poco Entre Eduardo con su música y Luis frente a los solos No van a dejarte nada Aunque me dejen a ti, será suficiente ¿Qué les parece? Bien, dicen que la música ablanda a las fieras La poeta se está volviendo el hombre roca ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Y usted, viejita? Yo me quedo con la señorita. Que Dios lo guarde. Un entero inmediato para usted. ¿No ha sabido que es para mí? Dame acá. Firmen de la tarta, por favor. ¿Algo importante, hijo? ¿No vas a leerlo? No, nada de importancia, papá. La leeré después de la corrida. ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! Gracias, viejecita. Gracias por haberme devuelto a mi madre. Madre de mi alma, madre de mi alma, madrecita. Madrecita, tú que todo lo puedes, cuídalo mucho. Woodley Kelman, el pinturero, el artífice consentido de los públicos, sale a los medios para recibir la ovación de este público que lo admira y que además sabe lo que vale este muchacho que en tan poco tiempo se ha convertido en el verdadero ídolo de las multitudes. ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! Se abre la puerta de Toriles y vemos al primero de la tarde en la arena, pitillero del hongo, negro, saí, porco, de preciosa lámina, muy hondo y con lo suyo en la cabeza. Y ya está pinturero el héroe en esta tarde como de todas las demás tardes, porque así será en el tercio, con las manos bajas, el compás abierto, lo engancha y lo lleva toreado en primorosa verónica clásica. Se revuelve en un palmo de terreno, se cruza el torero con el vurel y con las manos bajas y toreando y recreándose en el toreo, hace la segunda verónica de maravilla, el público brama de entusiasmo. Otra más que hace poner los pelos de punta al público que aclama al gran torero Riquelme, el pinturero, y remata con una media verónica enroscándose al toro en la sentida. La primera vara de la tarde corre a cargo de pegote, entra el quite pinturero, se echa el capote a la espalda, una gaunera estupenda, cruzado siempre a otra imponente. El toro va más arriba, el torero también, y se queda quieto como una estatua llevando al toro toreado por el lado izquierdo, en una gaunera que remata en forma fantástica con una revolera que el público aplaude por ser de maravilla. Se empuca fuerte, se apoya con los puertos traseros, y logra el quisquero González un buen pliazo, alquite y alberto. ¿Me acuerdo? ¿Eh? ¿Y yo? ¿Qué pasa? ¿Que viene ese susto y de esa zona? ¿Que no se la puede venir a visitar? No, Juan, ni sabe que todos están en la corte. Les explico que se marchan en su vida. Sí, pero es que yo tengo que hablar con usted. Y ahora tenemos al héroe de la tarde, después de haber toreado estupendamente con el capote, va hacia los médicos. Brinda todo el público, el público recibe el brindis contestando con el lenguaje que él sabe, la ovación y el aplauso. Luis Riquelme se enfrenta a su enemigo que tiene mucho poder. Va para arriba el toro, lleva al toro la muleta en la mano derecha, ayudada con el estoque. Se arranca de pronto a pintillero y le da el parón en un pulgador con el letazo por alto. ¡Bájene! La red se le arranca intempestivamente. Luis está algo destanteado, es natural. Sigue desconcertado Riquelme, interviene la peonería. Pero ahora vemos cómo Luis se sacude la sombrera, recobra su dominio y va hacia el toro. Intenta el pinturero un paso de pecho y le resulta magnífico, estupendo. Luis Riquelme vuelve a ser el torerazo de siempre, cruzado otra vez con el toro, un magnífico derechazo tirando de él. ¡Díjela! Lo embarca para otro derechazo estupendo. ¡No importa! Eso es Luis Riquelme, lo prende entre los pitones y lo tiene en un momento de verdadera ansiedad. Luis Riquelme ha sido cogido. Parece que ha sido una jornada en el pecho. La sangre del torero ha tenido la arena del ruero. Ha sido una cogida tremenda la que hemos visto sufrir al cinturero. El cargúr es el desesperante. ¿Por qué no sale papá y no te queda? Calme, hermano, la va a ganar muy preocupada. ¿Dónde está Luis? ¿Dónde está Luis? No puede entrar, señora. ¡Déjeme pasar! ¡Déjeme pasar! ¡Cálme, señora, cálme! Este no es el momento para decir tonterías. Ha tenido una suerte loca. Si no se hubiera desviado la jornada, habría sido mortal de necesidad. ¡Hijo mío! ¡Hijo de mi alma! ¡Ay, Dios mío! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Gracias, Virgencita, por devolverme, doctor. Oye, doctor, esto es Fiona Connada. Bendita sea. ¿Qué es eso? 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 Gracias, hermano. A ver si no la tenemos que cargar en brazos. Nos vemos, ¿eh? ¡Papá! ¿Qué le pasa, mi hijo? ¿Por qué se queda tan triste? Llámalo, papito. Que toque más niña. Ya volverá más tarde, hijo. ¿Te vas bien? María. ¿No se recibe a papá con esa cara? ¿Qué te pasa? Ese niño es mugroso que él siempre mete a la casa. Yo no quiero jugar con ellos. ¿Qué tienen esos niños? Ni que nosotros fuéramos tan finos. No me gusta oírte hablar así, Chávez. Todos los niños son iguales. Unos más ricos, otros más pobres, pero todos son iguales. Toma. 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 Sí. Toma. Piense en sus hijos. Su madre ya cumplió con su deber. Ahora tiene usted que seguir adelante con el suyo. Ya hice arreglos para quienes creen que voy a llevar mañana a México. Vaya tú conmigo. El doctor se ha ofrecido a tener los niños en su casa mientras regresamos. Sí, María. Váyase tranquila. Sus hijos estarán bien cuidados. Los he visto nacer y los quiero tanto como ustedes. Gracias. 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 Gracias, señora. Cálmese. Jugame los datos. ¿Cómo se llama su marido? Escribiones fronceras. ¿A qué se dedica? Es poeta. Créame, doctor. Hemos agotado todos los recursos y no se ha guardado nada cerca de la esposa de Riqueldo. Mi opinión personal es que murió en el accidente. De cualquier manera, seguiremos las averiguaciones y ya le comunicaremos el resultado. Bueno, doctor, muchas gracias. Muchas gracias. Para servirles. Y aún no han logrado saber quién es. No, doctorcito. Desde que la recogimos de ahí fuera, mi vieja y yo le hemos hecho la lucha para que nos digan quién es y dije que no sabe. Ajá. Vamos a ver. A ver, a ver, doctor. ¿Duele mucho? Es que sufrió usted una fuerte conmoción cerebral que la tuvo entre la vida y la muerte durante 72 horas. Pero afortunadamente está usted fuera de peligro. Lo recuerdo. No, es que le agradecemos a su familia. ¿Familia? Familia. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 Con permiso, señora. Chano. Perdón, señora. ¿Buscaba a alguien? Sí, hijo. Vive aquí un joven que se llama... Chano Riquelme. Chano Riquelme. No, no lo conozco. Aquí no vive. Gracias, coche. De nada, señora. Y la piñecita encardada por el peso de sus tristezas sobre sus débiles hombros, se acerca a la casa del doctor Camacho en busca de sus hijitos, sus seres más queridos. Vendrá suerte esta ruta. Dejará el destino de seguir martirizando a esta pobre madre. Buenas tardes, señora. ¿Vive aquí el doctor Ramón Camacho? El doctor Camacho, señora. Tiene muchos años que abandonó San Vicente. ¿Se fue con sus hijos a la capital? ¿Sus hijos? A la capital. Y no sabe usted su dirección. Espere un momentito, señora. Voy a preguntárselo a mi esposa. Sus hijos. Mis hijitos, bebé. Gracias, Dios mío. Aquí tiene usted la dirección en México, señor. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. No sé... Haci 윤cán. Avenida, nena duela. Mira, señorita. Dame valor en tu salida, abuelta. No sabes cuánto pasa a mis hijos. Es tellement y fuerte como siempre lo cual. Que sean buenas. No me hicieron la casa tan perdida Dame el amor del fin El cuarto Luis Luis, la madre Y te queso, la madre Eduardo tendrá que el machón Velo cayendo sobre su cuello El hijo Seguirá siendo el niño En el hijo de la madre Y algo, algo, un árbol Pero no doble y vuelo Mi hijita, mi mamita Mi pequeña, mi hijita Con sus ojitos grandes Eternamente son grandes Ya será una mujer Una bella Doctor ¿Qué hay? Una señora desea verlo Dice que es una antigua amiga de usted De su pueblo, de San Vicente Hágalo pasar Buenas tardes, señora Doctor No me conoce usted María Es posible Pero eres tú Sí, doctor Soy yo Siéntate, mujer Siéntate Dieciocho horas en este dichoto tren Son más que suficientes Para rendir al más fuerte Dentro de un momentito Está listo tu baño ¿Qué noticias tiene de tu madre? Las mismas Que va mejorando Hay coca Voy a ver quién es ¿Quién es, Sebastián? ¿Qué no es? ¿Qué no es? ¿Qué no es? Ten valor Piensa en sus hijos Su madre ya cumplió con su deber Ahora sí no sé qué seguir adelante con el suyo Ya hice arreglos para quienes estén que voy a llevar mañana a México Vaya tú conmigo El doctor se ha ofrecido a tener los niños en su casa mientras regresamos Sí, María Váyase tranquila Sus hijos estarán bien cuidados Los he visto nacer y los quiero tanto como ustedes ¿Qué no es? Seguridad ¿Qué no es? Gracias. 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 Muchas gracias. Haré lo que usted dice. Con su permiso. 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 Con su permiso.